Bueno, efectivamente llevamos más de dos días con lluvia aquí en esta región de Nuevo Laredo, Tamaulipas teniendo nosotros un registro del día lunes de 34 milímetros de precipitación y el día de hoy martes registramos 20 milímetros de precipitación dando un total de 54 milímetros en lo que va en estos dos días del mes de julio de lluvias algo que ha superado lo que normalmente llueve en el promedio del mes en el mes de julio que normalmente anda oscilando entre 38 milímetros de lluvia en todo el mes entonces en estos dos días ya llevamos 54 milímetros de precipitación se tiene pronosticado que vengan más lluvias en estos próximos días aquí en nuestra región de Nuevo Laredo y vamos a estar al tanto estas lluvias proporcionaron que hubiera un incremento en el caudal del río Bravo donde anteriormente lo teníamos en 45 centímetros de profundidad en el puente internacional número 2 llegó a incrementarse el día lunes hasta un metro ochenta posteriormente ya pasadas las lluvias volvió a descender el nivel y ahorita está oscilando en un metro con diez entonces vamos a estar a la expectativa estas lluvias están provocando que el río se incremente considerablemente dependiendo unas horas después de la lluvia ya cuando los arroyos aportan el agua al río pues se ve el incremento entonces si continúan las lluvias es muy probable que el río esté oscilando también en la profundidad en este punto y una vez que pasen las lluvias pues va a volver a descender a los 45 o 50 centímetros que tenía anteriormente recordemos que aquí en Nuevo Laredo pues fueron 34 milímetros de precipitación el día lunes bueno lo registrado el día lunes pero sabemos que en Colombia o León se registraron hasta 100 milímetros en Vidalgo, Coahuila hubo una precipitación mayor de 134 milímetros entonces toda esa lluvia que se presentó arriba arriba pues es lo que se está observando el incremento del nivel del río Bravo